Ya comienza a grabar. Raúl García y Victoria Sánchez. El panelista Rubén García nos pidió el favor de que los excusáramos porque se le presentó un inconveniente y no poder acompañarnos en esta tarde. Entonces le voy a pedir a los panelistas el favor de que se presenten, que nos digan en qué hicieron el bachillerato, el programa de postbacal que pertenecen y si desean, pues cuáles son sus futuros planes en relación a los estudios graduados. Entonces, Nicole Márquez, por favor. Pues hola, mi nombre es Nicole Márquez. Tengo un bachillerato en Biología de la Universidad de Puerto Rico en Calle. Actualmente soy parte del Research Scholars Initiative en Harvard University, en el tiempo que estoy haciendo mi postbac. Y pues mis planes futuros son hacer un doctorado en Microbial Ecology. Hola, mi nombre es Lester Rodríguez. Tengo un bachillerato en Biología de Río Piedra. Y ahora mismo tengo el programa de postbacillerato de NIH en National Institute on Drug Abuse. Y para el futuro puedo hacer un doctorado en Neurociencia. Raúl García. Buenas tardes. Como Pablo dijo, mi nombre es Raúl García. Me gradué de un bachillerato en Biología, celular molecular, Universidad de Puerto Rico, Río Piedra. Actualmente estoy haciendo un postbac en NIH, específicamente el National Institute of Aging. Y mis planes futuros son hacer un MD-PhD, ¿verdad? Enfocándome en Neurociencia. Y Victoria Sánchez. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Victoria. Estudié en UPR de Río Piedra. A mí siquiera me aporta, por favor. Por favor, ¿podrían poner los micrófonos en mute? Gracias. Pues hice mi bachillerato en Estudio Interdisciplinario en UPR de Río Piedras. Y estoy en el programa de postbac de NIH. Mi instituto es el National Human Genome Research Institute. Y estoy en segundo año. Si alguien tiene preguntas sobre eso y mis planes futuros, voy a estudiar medicina comenzando en agosto. El año pasado cogí el MCAT y pasé por todo el proceso de admisión. Así que si tienen preguntas sobre eso, pues también a la orden. Bueno, pues les agradezco mucho que nos acompañen en esta tarde. Estamos muy contentos de que estén aquí presentes. Entonces, pues voy a empezar preguntándoles por qué decidieron hacer un postbac. Nicole. Bueno, en mi caso, yo había aplicado a la escuela graduada en 2019. Y a la misma vez estaba pensando como que en el plan B, en el postbac. Y pues ya cuando recibí mis contestaciones de que no fueron positivas, pues decidí que iba a tomar la ruta del postbac para poder prepararme mejor. Y tratar de ganar técnicas que no pudieran ayudar a aplicar nuevamente. Bueno, pues yo creo que cada persona va a tener sus propias razones. En mi caso, pues yo trabajaba en la UPI en un laboratorio preclínico. Estábamos con ratas, ¿verdad? Y comportamiento. Pero yo quería hacer una transición hacia neurociencia más clínica. Y pues tuve una experiencia en verano en un internado que me gustó mucho. Y pues decidí entonces hacer un postbac.irato para familiarizarme un poquito más con la investigación clínica en neurociencia. Y adquirir un poco más de experiencia antes de empezar a aplicar y a la escuela graduada. ¿Y Raúl? En mi caso, yo cuando comencé a hacer mi bachillerato en biología, yo no sabía nada sobre investigación. Mi meta era continuar una medicina. Y ya durante mi tercer año, empecé un poco tarde en lo que sería hacer investigación. Vi que me gustó. Fui a un internado en Johns Hopkins University, donde hice investigación en neurociencia. También hice shadowing. Y ahí fue que decidí que MD-PhD era lo que realmente quería hacer. Y el postbac es una gran oportunidad para poder ganar experiencia en clínica o preclínica. Y también para poder prepararte bien para la MCAT y todo el proceso de admisión. Pero los programas de MD-PhD son bastante competitivos. ¿Y Victoria? Pues en mi caso, yo estaba muy inmersa en la investigación cuando estaba en subgraduado. Pero sabía que quería estudiar medicina. Así que para mí el postbac fue esa oportunidad de integrar un poco la experiencia que tenía de investigación con un área un poco más clínica. Y por eso terminé en NIH, que es en realidad donde el research y todos los clínicos se unen. Así que fue esa búsqueda de una experiencia que pudiera adquirir un poco más de madurez y de experiencia fuera de la universidad. Y también adentrarme un poco más en research, pero a la vez en el cuidado clínico. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que ustedes consideran que provee hacer un postbac? Nicole, si puedes. Sí, disculpa, las ventajas, cierto. Bueno, yo pienso que la mayor ventaja es que estás aquí por un largo tiempo aprendiendo técnicas, tienes mentoría sobre los procesos de aplicación, los cuales si tú no estás muy familiarizado con, es verdad, es ventajoso para ti. Pero sí, la mayor ventaja siento que es estar trabajando en un laboratorio constantemente y adquiriendo un nuevo conocimiento todos los días. Yo también pienso que la mayor ventaja probablemente es que vas a adquirir un montón de experiencia, pero también es que vas a estar full time investigando, no tienes exámenes, no tienes tareas, no tienes nada. O sea, puedes leer el artículo científico, todo lo que da, puedes. O sea, es un momento para ver lo que hay en el campo que te interesa y entonces poder determinar, ok, pues yo quiero hacer esto por el resto de mi vida, o no. Raúl. Sí. El objetivo del postbac como programa es que los estudiantes que participen del postbac entren a la escuela graduada. Ese es el objetivo. El programa te brinda ayuda, ya sea a prepararte para los exámenes que tengas que tomar, a prepararte para entrevistas, te enseña sobre el proceso de admisión y te ayuda a ser un mejor candidato, que las universidades vean todo el proceso que has pasado y que estás preparado para hacer un PhD o medicina o MD-PhD. Además de que, por ejemplo, si no tienen mucha experiencia de investigación o nada más tienen experiencia en un área específica, el postbac es la oportunidad perfecta para explorar, ¿verdad? La ciencia es enorme, hay investigación en tantas cosas y encajonarse en un solo campo, pues es difícil, tal vez encontrar lo que realmente a uno le apasiona, para eso está el postbac también. Y como dijo Lester, una experiencia, yo diría que es la más cercana a lo que uno haría durante el PhD, que van a ser muchos años, ¿verdad? Investigar full time, estar todos los días yendo al laboratorio, hacer experimentos por tu cuenta. Mayormente el postbac, eso es lo que yo diría, a diferencia de internados. Sí tienes ayuda de postdocs o doctores que te van a enseñar a trabajar, pero después vas a estar tú por tu cuenta desarrollando un proyecto. Y es la experiencia que quieres, así que va a ser sumamente importante para tu futuro. Pues, enfatizaría un montón de las cosas que dijeron, como vas a trabajar full time en un lab, no vas a tener exámenes, como dijo Lester, no vas a tener tareas. Y creo que es una buena forma de, si estás inseguro, de si en realidad eso es lo que quieres hacer por el resto de tu vida, vas a estar full time en el lab, te vas a dar cuenta si te gusta o no. Ahí me trae postbac en mi lab que pensaba que quería hacer PhD, ya no va a hacer PhD, porque se dio cuenta que no era para ella todo el tiempo, todos los días. Apunté aquí varias cosas mientras hablaba. Entonces, otra cosa, es un poquito para mí, ha sido un break de estar todo el tiempo estudiando, 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 y tener una idea de lo que es trabajar y ser adulto, ¿no? Antes de volver a la escuela. Y pues, además de todo lo que dijeron de que te ayuden en el resumen y en las aplicaciones y todo, para mí también era bien importante vivir en otro lugar y conocer otras personas. So, vivo en Washington DC y he podido ver todo este revoludo de las elecciones. Mi mejor amiguita ahora mismo es de Etiopía. Yo jamás pensé que iba a compartir con alguien de Etiopía. Así que conocer todas estas personas y todas estas culturas y tener la oportunidad de estar como que en otro lugar, para mí ha sido algo bien chévere también. Ha sido una experiencia muy buena. ¿Qué tipo de estudiantes ustedes creen que, o a qué tipo de estudiantes les recomendarían hacer un postback? Bueno, como han dicho ya los compañeros, un postback te da la oportunidad de saber si esto es lo que tú quieres o no, ¿verdad? Un postback comparado con un PhD dura menos. Por lo tanto, tienes esa oportunidad de explorar y saber si de verdad te quieres sumergir a una carrera que para lograrla dura tanto. O también para personas que no están tan seguras del tipo de research que realmente les gusta o no han traído la experiencia de poder ganar las técnicas que necesitan en el área que quieren. Y pues es una experiencia para eso, para poder desarrollarte mejor. Sí, definitivamente. Si no estás seguro, ¿verdad? De que quieres estudiar la PhD, eso puede ser una opción. Si no estás seguro, o sabes qué campo quieres pero no sabes qué cosa específicamente, o estás entre dos disciplinas distintas, pues es una oportunidad para ver qué te gusta más. Pero ya que para ese tipo de estudiante, pues pienso que le conviene mucho ir a un programa de postback. Exactamente, como ya han dicho, es la oportunidad perfecta para explorar otras áreas. Tal vez la experiencia que tenía era, por ejemplo, en mi caso yo trabajaba mucho con cultivos celulares, inmunos, y quería ganar experiencia con animales, ¿verdad? Que son utilizados más comúnmente, ratas, comportamiento en neurociencia. Y eso era lo que yo estaba buscando y, pues, encontré un laboratorio perfecto aquí en NIH, donde trabajan con eso y he ganado, he aprendido muchísimo. Y he mejorado técnicas que ya he aprendido, ¿verdad? Siempre hay espacio para mejorar. Si también, si no has hecho internados de verano, pero te gusta la investigación, postback es perfecto para ti. Si solamente has hecho un internado, como fue mi caso, también postback es perfecto para ti. O sea, yo entiendo que es sumamente positivo el postback en todos los aspectos y las oportunidades que te brinda. Y cada cual tendrá sus razones, pero siento que el postback, ¿verdad? Es una herramienta, un programa que se va a enfocar en ayudarte a decidir qué quieres hacer en el futuro, en tu carrera, que va a ser lo que vas a hacer por el resto de tu vida. Pues, de acuerdo con todo. Y en realidad, quizás suena un poco cliché, pero creo que cualquier persona le podría sacar provecho. Si tienes dudas, te ayuda a descubrir qué es lo que quieres hacer. Si estás seguro, como yo, que estaba bastante segura, te ayuda a ganar experiencia en eso que te quieres enfocar. Pues, nuevamente, trabaja full time, que para mí es una experiencia nueva. Y conoce un montón de gente y creo que, por lo menos en mi experiencia, haciendo entrevistas y eso, es un poco quizás atractivo el que uno haya hecho algo fuera de estar estudiando todo el tiempo. Y denota quizás un poco más de madurez o de expertise en el área y que uno está un poco más seguro. Así que yo creo que cualquier persona le podría sacar provecho. Y haciendo un poco, ¿verdad?, de énfasis en lo que mencionó Nicole, pues es como un tiempo menor. Y cabe aclarar que hay postbachilleratos que son de un año o de dos años. Eso, pues, varía y depende del programa. Quisiera saber por qué decidieron aplicar a ese postbach específico y si podrían volver a mencionar su programa, pues para mejor beneficio, ¿verdad?, de poder contestar esta pregunta, pues sería bastante bueno. Ok, so, yo, ¿verdad?, decidí ser parte del Research Scholars Initiative en Harvard University, básicamente por dos razones. La primera sería porque el programa te da la opción de que si necesitas un segundo año te puedas quedar aquí. Y, pues, es algo que siento que me daba tranquilidad considerando que, pues, el COVID estaba comenzando y sentía que tal vez, ¿verdad?, por la situación del COVID, pues me iba a poder sacar del provecho que necesitaba a mi tiempo aquí. Y, pues, la segunda razón es que el programa es bien flexible, puedes escoger tu lab en diferentes áreas. Hay gente en el postbach que está haciendo Research, no solamente en ciencias, pero también en economía o psicología, física, ¿verdad? Te daba todas esas posibilidades, más, hablar con gente que no necesariamente está por el mismo camino que tú. Así que. Pues, en mi caso, en verano yo hice un internado, ¿verdad?, en la Universidad de Pensilvania, y ahí fue que como que me introdujeron a la neurociencia clínica, al neuroimaging, y yo le hice un acercamiento a mi PI entonces, de que, pues, estaba buscando programas de postbachillerato. Había visto de NIH, porque, ¿sabes?, sé que ellos tienen NIDA y tienen instituto completo, completamente dedicado a adicción, y me puse a buscar, encontré un lab que hacía algo, cosas bien similares a lo que yo estaba trabajando allí. Se lo mencioné, y da la casualidad que el PI del lab era amigo muy cercano de mi PI, y me dije, bueno, pues, vamos a coordinar para que vayas para allá y lo visites, y conozcas a la gente. Entonces, pues, hicimos eso. Y, pues, estoy aquí ahora. Y, pues, el programa de NIH en cualquiera de los institutos es que es brutal porque es que es una comunidad entera de personas que están dedicadas a un campo particular. Y si te interesa ese campo, es una experiencia brutal porque vas a poder escuchar a todos ellos pelear y discutir de cuánto debate y cosas hay en el campo. Hay seminarios todas las semanas, así que vas a poder aprender de cosas que tal vez tú no estabas interesado, pero viste la charla y dijiste, pues, voy a ir para allá. Vas a poder conocer un montón de PI de universidades que no conocía, leer sus papers, vas a tener una idea, ok, entonces, yo sé que en esta universidad está fulano y está fulano, me gustan estos dos, tal vez quiero ir para esta otra. Así que NIH, el programa de los bachilleros de NIH, es verdad que es una muy buena opción por eso de la comunidad de personas que va a estar alrededor tuyo. Sí, y yo creo que lo que diferencia o lo que hace único el programa de NIH es que uno está abierto todo el año para aplicar, eso es conveniente porque cada cual tiene sus situaciones particulares, así que siempre está abierto para aplicar, pero es una sola solicitud para todos los institutos que a uno le interese, así que hizo mucho. Así que si tienes varias áreas en las que te gustaría, pues puedes incluirlo en tu aplicación y realmente para entrar, uno va a estar, te van a contactar los investigadores porque ellos van a buscar un perfil de estudiante, quiero un estudiante que sepa hacer esta técnica o que esté interesado en esta área, o sea que vas a recibir, es posible que recibas varias ofertas y va a ser una entrevista o un proceso de admisión directamente con los investigadores. Así que eso es una ventaja. ¿Qué tengo más aquí? Ya les dije lo del deadline, todo el año, diversidad de campo, realmente el programa, una vez te aceptan el proceso bastante, bueno, con COVID, bueno, estuvo un poquito más largo, pero es un proceso que no es tan complicado, tienen varias entrevistas, hablas con los investigadores y ellos creen que eres un buen candidato, lo más probable es sí, porque ya, ¿verdad? Ellos ven tu aplicación antes de contactarte, aceptas y entonces haces el proceso para, que yo diría que es lo más difícil, mudarte al área, un proceso tal vez. Diría que es bueno hacerlo durante postback y no durante PHD, porque entonces ya, no sé, como has mencionado, ya maduras más en ese aspecto de cómo es la vida adulta, tener que mudarte, apartamento, ir a trabajar, al laboratorio específicamente. Y los recursos que brinda el programa es sumamente bueno. Tenemos una persona que está encargada de los postback, que la puedes contestar con cualquier situación que tenga. Las personas del laboratorio son sumamente, ¿verdad? Quieren que tú logres tus metas y están dispuestos a ayudarte en todo lo que necesites. Así que es una comunidad sumamente buena, donde puedes aprender y ser tú mismo y las siempre van a estar para darte la mano. Pues yo también estoy en NIH, solo recordatorio, y me uno a todo lo que dijo Raúl y Lester sobre NIH, es asombroso. Pero cuando yo iba a solicitar, pues como dije anteriormente, para mí era importante tener el componente de research, pero también poder ver pacientes y poder hacer esa conexión. Así que esa fue una de las cosas que me llevó a NIH. Otra cosa es que yo no lo sabía en realidad cuando apliqué, pero ahora que estoy aquí lo puedo entender. NIH es enormemente gigantesco. Y dentro de NIH hay como 26 institutos, así que cada uno se especializa en su propia cosita. Entonces yo estoy en el del genoma humano y literalmente uno escribe un email, hola, tengo un paciente que tiene esta situación, hay alguien que sepa sobre eso. Y al otro día tienes 20 emails de 20 personas diferentes que son expertas en esa otra cosa, que yo no sé nada de eso. Pero tener esa oportunidad de colaborar con diferentes personas ha sido súper chévere. Y saber que hay expertos en básicamente todo ha sido súper chévere. Y también era importante para mí. Yo hice investigación en el Centro de Cáncer, en el Recinto de Ciencias Médicas, y muchas veces estábamos cortos de dinero. Había muchas cosas que teníamos que hacer a mano porque no teníamos los equipos. En NIH eso no existe porque hay muchos recursos, muchos fondos. Así que yo llegué y lo primero que hicieron fue darme mi escritorio, mi computadora, todo era mío personal. Y yo, ah, yo tengo un escritorio para mí nada más. Era como, me dieron una computadora del trabajo para mí. Te la puedes llevar para tu casa, te la puedes bajar todos estos programas que no tienes que pagar. Así que esos recursos que tiene NIH fue importante para mí. La flexibilidad de poder escoger un instituto, el instituto que te interesara. El hecho de que podía ver pacientes y hacer el research. Y nada, eso. Muy chévere. Raúl habló un poquito de las aplicaciones, pero me gustaría saber cómo, verdad, si me pudiesen ahondar un poco más de cómo fue el proceso de aplicación. Si requieren un personal statement, un research statement. Los deadlines, cómo es lo del currículum vitae, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso de los postback a los que yo apliqué, casi todos tenían el mismo formato. Si tienes que tener un personal statement, usualmente son dos a tres páginas o un poco menos. Este, el currículum vitae, pues tienes que, verdad, poder hablar sobre tus experiencias y tu, este, verdad, tus, bueno, sí, tus experiencias. Tener tu transcripción de crédito al día, verdad, a diferencia de las aplicaciones de Grats, pues no te piden ningún examen, ni nada así por el estilo. No necesitas ni el GRE, ni el TOEFL. Y, bueno, básicamente, por lo menos en mi experiencia, los deadlines serán usualmente en febrero, mitad de febrero, principio de marzo. Qué gracia. Pues, el NIH, básicamente, como ya dijo Raúl, es una aplicación, una sola aplicación para todos los que te interesen. Te piden un resumen, un CV, te piden un cover letter que ahí, pues, tú describes, pues, me interesa este tipo de campo, whatever. Te piden tres referencias y tienes que poner una lista de tus cursos. Y la aplicación es como que someter todo, pero en plain text. No es como que someter documentos, sino que tienes que llenar ese formulario. Si pasa un formulario, lo somete, está en sistema. Y, como dijo Raúl, puede ser que te empiecen a contactar investigadores. Ahí me llegaron algunos. Pero yo creo que también es bueno, si tú tienes unos en mente, les mandas un email y les dice, mira, yo soy furano de tal, acabo de aplicar al programa, me interesa tu laboratorio. Puedes mirar mi aplicación, ¿verdad? Y considerarme. Y si tienes unos cuantos que te interesan, pues, le envías email a todos. O tal vez te llega uno, ¿verdad? Y te llama la atención. Pero el proceso de aplicación es bastante simple. Y cuando llegan las entrevistas, pues, no están entrevistándote con cualquier persona. Están entrevistándote con alguien del laboratorio. Probablemente la persona con la que vas a estar trabajando más cercanamente, ¿verdad? En mi caso, el que me contactó y el que me hizo hire, pues, era un staff scientist. Y la entrevista principal fue con él. Después con el PI del lab. Después con otras personas del laboratorio. Y, pues, así más o menos el proceso de entrevista. Sí, yo diría que en los programas de Postback, el proceso de aplicación es bastante similar a cuando vas a aplicar a programas de verano, ¿verdad? Te quieren un ensayo, personal statement. En el caso de NIH, es un poquito, ellos le llaman carta de presentación o cover letter. Es más o menos como un personal statement, pero más resumido y más agrado de todo lo que has hecho, ¿verdad? Que los investigadores lo lean y sepan en general todo sobre ti. Las cartas de recomendación y eso. En el caso de NIH, sí, como Lester dijo, tienes que añadir información a mano, pero prácticamente lo mismo. No, solamente pasarlo y ya. Y necesitas un currículum vitae también. Y las clases que has tomado, la transcripción, todo eso es igual. Y eso yo creo que se mantiene en todos los programas. En el caso de entrevista, como en mi caso personal, fue con un postdoc del laboratorio. Y luego entonces con el PI, staff scientist, otros postbacks. Y en el caso de NIH, yo pienso que el programa de postback sobresale un poco más porque los laboratorios constantemente tienen estudiantes de postback. Así que siempre tienen estudiantes que ya están tal vez un año adelantado, dos años sobre todo, en postback. Y los estudiantes de postback son bien importantes en el proceso de los experimentos y la investigación que se realiza en el laboratorio. Y trabajan mano a mano con los estudiantes postdoctorales. Pues nada, ya Leste y Raúl cubrieron básicamente toda la aplicación de NIH. Pero nuevamente, reiterar, en general, cualquier aplicación de postback probablemente necesita un ensayo sobre ti o sobre tu research o los dos. Necesitas cartas de recomendación, varía el número. Y necesitas un CV o te van a hacer preguntas de qué experiencia has tenido. Y una vez completé eso, pues viene a la entrevista. Creo que el proceso de entrevista es súper variado por lo que he hablado con gente. Por ejemplo, yo entrevisté con el jefe de mi rama en mi instituto. Y luego con el PI y luego con un staff scientist. Pero estaban todos, fue el mismo día. Pero hay gente que para un lab tiene varias entrevistas. Con su supervisor principal y con el jefe grande. Hay gente que no tiene entrevista. Que son por IME y dicen, me parece bien. Ven. Así que creo que es súper variado. Y depende del lab. Y lo otro que diría que es importante en el proceso de solicitud es verificar que lo que vaya a estar haciendo es algo que en realidad quiere hacer. Así que yo conozco postbacs que tienen su propio proyecto, que han hecho sus propias publicaciones como primer autor. Igual hay otros postbacs que son más enviar emails todo el tiempo. Tienen un rol un poco más administrativo. Así que no tener miedo de la entrevista a hacer esas preguntas de qué yo voy a hacer en el lab, cuál va a ser mi rol que ustedes esperan de mí. Así que eso es. Y también hay otros que podían ser con quien trabajaba. ¿Y ustedes tenían la oportunidad de escoger quién es verdad? ¿Dar como una lista de quiénes los iban a entrevistar? ¿O fue asignado aleatoriamente? ¿A qué te refieres, Sony? Por ejemplo, cuando son las entrevistas de escuela graduada. A los estudiantes les permiten escoger con quiénes se desean entrevistar. ¿En los postbacs no es así o si es un proceso de entrevista? Sí, depende del programa. Hay algunas entrevistas que son más cortas y solo con administración y hay otros que sí te piden una lista. Ok. Gracias. Bueno, en el caso mío, pues, tal vez te dicen como que, bueno, vas a hablar con fulano, pero no es como que te dan de antemano la lista de personas. Porque es como que, por sorpresa, estás ahí sentado un día. En este caso, pues, virtual. Pero, bueno, pues, ahora vas a hablar con fulano. Ahora vas a hablar con tres postbacs y estás en un cuarto así, con cámara, con otros tres postbacs, tratando de que no sea awkward y hablar, pero es así más o menos. Sí, porque en el caso de NIH no hay intermediario, ¿verdad? Tú no vas a tener entrevistas con los que manejan el programa de postbacs. Esa es la diferencia del programa de NIH, es que puedes someter e-mails a PIs que hacen investigación que a ti te interesa y si ellos te responden, pues, te entrevistas con ellos. O tal vez con el jefe de la rama, como dijo Victoria. Pero otros postbacs, pues, tienes que esperar a que estés en el programa para luego, entonces, entrar a buscar laboratorio específicamente, ¿verdad? Creo que esa es la diferencia. Yo creo que la respuesta es no. No puedes escoger con quién vas a entrevistar en nuestro programa, pero sí puedes escoger en qué laboratorio te vas a entrevistar. Así que tú mandas tu solicitud y me gustó el laboratorio de Paula. Así que le voy a escribir a Paula, hola, me gusta tu lab. Y si Paula te interesa en mí, me va a decir, ok, te vamos a entrevistar. Y ya Paula decide si me entrevista a ella, su postbac, su jefe, su... So, depende del lab, pero tú sí puedes escoger con qué lab vas a entrevistar. Pues, les agradezco mucho la aclaración. La siguiente pregunta era referente a que si había suficientes laboratorios en el área de investigación que les interesaba. Pero creo que, pues, todos han contestado que sí, que la investigación en su, verdad, en su programa es amplia. Así que quería, verdad, que me hablar un poco en términos generales cómo consideran que es la comunidad en su programa. Si es diversa, cálida, inclusiva, o si el ambiente es más neutral. ¿Qué opinan? Bueno, yo siento que no tengo mucha opinión sobre esto, pero es porque, verdad, desde que yo llegué aquí, ha sido como que un poco lento el proceso y después estar en el laboratorio casi todo el tiempo. Pero es todo gracias al COVID, así que no puedo, verdad, pero dentro del programa sí siento que hay una diversidad bastante amplia y la gente, verdad, si tú tienes preguntas o, verdad, tipo de compañerismo es bastante bueno eso, no me quedo. Bueno, pues, en cuanto a Naida, es bastante diverso, hay gente de todo el mundo. Los dos postdocs de mi lado, uno es de, una es de Italia y el otro es de India, estoy yo, es bien diverso y es uno de los enfoques principales y, por ejemplo, escogieron un nuevo Scientific Director, que es la persona que está armando los programas intramurales de los institutos, la persona que manda, verdad, todos los lados, etc. Y ella habló con todos los postdocs y dijo, pues, una de sus prioridades es la diversidad, incrementarla, no tan solo con los trainees, que somos nosotros, verdad, los postdocs, sino que con los PIs también, verdad, generalmente, pues, están buscando reemplazarlos y una de las prioridades es, pues, vamos ahora a buscar, verdad, personas de diversos backgrounds y eso, verdad, es bien importante para NIH. Sí, la diversidad, hay mucha diversidad en NIH, verdad, y ellos promueven y constantemente mandan información de, que quieren, verdad, seguir aumentando, verdad, que haya variedad, ya sea, verdad, cultural, en los laboratorios, en las ramas. En mi laboratorio específicamente, habemos tres latinos, dos puertorriqueños, incluyéndome, México, hay postdocs que son Europa, postdocs de aquí, de Estados Unidos, hay variedad. Y, realmente, la diversidad cultural es realmente sumamente buena y, entre todos, verdad, aunque somos de diferentes backgrounds culturales, estamos enfocados en trabajar todos juntos y en, verdad, en mover el conocimiento científico y trabajar como equipo. Y ha sido, verdad, muy buena, todo ha fluido bien. En el caso del programa, normalmente tratan de todos los postdocs, ya sea del instituto, verdad, hacer actividades juntos, pero por COVID eso, pues, no se ha hecho tanto. Tal vez Victoria, que lleva más tiempo, pueda hablar sobre eso. Pero el programa en general trata también de incorporar a los postdocs y que la comunidad de postdocs esté, verdad, nos ayudemos entre nosotros, verdad, porque somos estudiantes. Y eso, han habido un par de actividades virtuales, pero yo creo que no es lo mismo tener 60, 70 personas aquí conectadas y tener que hablar entre todos, es que, verdad, que es una actividad presencial. Pero tal vez ya próximamente eso, cuando pasemos la pandemia, pueda mejorar. Pues, me uno a todo lo que dijeron. En IH es extremadamente diverso, hay gente de todos los lugares. Y viniendo de Puerto Rico, a mí eso me chocó un montón. Porque en Puerto Rico casi todos somos de Puerto Rico y ocasionalmente dos o tres de otros lugares. Lo que sí quiero decir es que sí hay gente de todos lados, pero que uno es, por lo menos yo me he sentido, yo siempre soy una minoría. Y aunque sí hay gente de todos sitios. Por ejemplo, en mi lab somos, dame, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, quizás quince. Y de esos quince, yo soy la única puertorriqueña. Y hay otra persona de El Salvador, somos dos hispanos, hay gente de Europa, hay gente de India, hay gente de África. Hay gente de todos lados, pero no somos todos hispanos. Así que no podemos pretendernos llegar a un lab y sentirnos súper, como que yo conozco a todo el mundo y todos conocen mi costumbre, porque eso no va a pasar. Pero el hecho de que seamos todos de todos lados es súper chévere. Porque no se siente como que todo el mundo es igual y yo soy diferente. Se siente como que todos somos súper diferentes. Nadie me está entendiendo, pero yo tampoco te entiendo a ti. Vamos a tratar de verificar qué es lo que está pasando. Así que diversidad, chévere. Como todos somos diferentes, todo el mundo está, por lo menos en mi experiencia, activamente tratando de entenderte. Porque no nos entendemos, digo, en términos culturales, no. Así que, por ejemplo, hacíamos una fiesta anual en casa de mi PI. Anual no, como dos veces al año. Y siempre era un revolú porque, por ejemplo, él es de Asia y en su cultura la gente se quita los zapatos cuando entra a la casa. Victoria ni sabía nada de esto, ni estaba pendiente. Y yo entré y seguí por ahí para abajo con mis zapatos. Pero nadie me dijo nada porque todo el mundo entiende que somos diferentes y respetan eso. Y de momento yo, casi todo el mundo es calzo. Entonces, regresé y me quité los zapatos. Nadie me obligó, era algo que yo quería hacer. Pero igual es la comida. Había un montón de comida allí que yo, sucede como, había unos sushis que yo no me sentía muy convencida. Pero lo que hacemos es que cada cual trae platos de su casa, de su cultura y hacemos como un buffet. Así que, nuevamente, soy la única de Puerto Rico y me siento rarita. Todo el mundo se siente rarito. Así que es súper chévere comer cosas diferentes y aprender cosas diferentes. Y en cuanto a la calidez, hay una, como dijeron, hay una oficina que se encarga de los que estamos entrenando. Y yo no sé si es que vengo de la UPI, donde éramos muchos, muchos estudiantes y no había muchas iniciativas. Pero están activamente enviando correos electrónicos y diferentes cosas en las que uno puede envolverse con la comunidad. Los otros días hicieron una iniciativa de hacer máscaras para hospitales, para los padres de pacientes que no tienen. Y nos repartieron materiales y yo estaba allí cosiendo un lunes, así en Zoom, con dos o tres más que nunca había conocido. Me quedaron bien fea, by the way, pero ahí vamos. Y antes del COVID había yoga por las mañanas, es gratis. Éramos un par de postbacks allí. Habían happy hours una vez a la semana. Éramos muchos postbacks allí. Así que creo que están activamente tratando de que uno conozca su comunidad. Por eso mismo, porque saben que venimos de sitios súper diferentes. Qué chévere. Y eso que comentas de todos diferentes, pero que se unen a trabajar y colaboran, es súper importante porque es como las piezas de un rompecabezas, todas súper distintas, pero de alguna manera tienen que encajar para lograr un propósito. Entonces, el ambiente diverso e inclusivo siempre es muy importante. Y donde hay diversidad, pues, se logra más, se llega más porque hay distintas perspectivas de cómo resolver X o Y problema. Entonces, quería preguntarles un poco cómo ustedes describirían un día de trabajo en su laboratorio. Bueno, yo todas las semanas trato de, como que en el fin de semana, prepararme bien sobre, ¿verdad? Si tengo que ir a algún workshop obligatorio o a alguna clase, ¿verdad? Preparar mis experimentos alrededor de eso. Y, pues, es casi todo el día en el laboratorio, ¿verdad? Si tengo un experimento que va a correr por mucho tiempo y tengo que esperar por él, pues, prepararme para poder adelantar otras cosas, como lectura, ¿verdad? Y también instruirme un poco más sobre lo que están haciendo en el laboratorio o sobre mi trabajo. Y, pues, sí, básicamente eso. Pues, yo creo que hay una diferencia, ¿verdad? Que hay que hacer claro, ¿verdad? Hay, o sea, los laboratorios preclínicos, laboratorios clínicos, es bien diferente. Lo que tu día de trabajo va a ser muy diferente. Si estás en un laboratorio preclínico, pues, tal vez tienes que ir todos los días a tal hora. Pues, mi laboratorio es clínico y por COVID, obviamente, las cosas han como que parado, se han puesto un poquito más lenta. Post-back, pre-COVID, después de COVID, es una diferencia diferente. Ya están empezando, ¿verdad? Porque ya consiguieron pruebas para hacerle pruebas a los participantes cuando van llegando. O sea, que ya están empezando a recibir más participantes por los protocolos que yo voy a trabajar. Empezaron este mismo mes, la primera persona. Pero un día típico de trabajo ahora mismo, todos estamos remotos, todos mi lab. Nosotros, pues, tenemos discusiones porque mayormente con FMRI, pues, lo que uno hace, ¿verdad? Es el coding, que vamos a correr este análisis, tenemos este proyecto. ¿Qué podemos hacer con esta data? Discusiones de cómo vamos a manejar la data, cómo la vamos a analizar, qué tipo de análisis queremos hacer, qué es lo que está pasando en el campo actualmente, que son como que los mejores métodos de análisis. Y después que ocurren todas esas discusiones, que llevamos probablemente semanas discutiendo un proyecto que estamos manejando ahora, es que después se ponen las manos en la computadora y es que ahí empieza realmente que tenemos que correr este script, o sea, ahora podemos correr esto, ok, hicimos esto, lo otro. Pero depende. O sea, en mi caso, un laboratorio clínico que mayormente trabaja con datos y análisis en distintos programas con scripts, pero va a ser diferente dependiendo de lo que estés trabajando. Sí, en mi caso, mi laboratorio es preclínico y como dijo Nicole, pues fines de semana, pues prepararme para entonces lo que voy a hacer, a comenzar a hacer el lunes, hay que leer muchos artículos, especialmente cuando entras al lab, porque tal vez conoces un poco del campo, pero cada lab se especializa en algo, así que tienes que leer mucho sobre eso. En mi caso, como es preclínico, cuando yo empecé, pues mayormente fue un poco de entrenamiento de las cosas que yo iba a estar trabajando, pero en una semana, un día normal, como yo diría, llego al lab, voy a la computadora, verifico los emails, todo lo que tengo que hacer, empiezo a hacer los experimentos, si tengo que correr comportamiento lo hago, ¿verdad? Hay unos procesos de preparación que hay que hacer, todo eso. Yo también manejo el récord electrónico de todas las ratas del laboratorio, así que tengo que estar pendiente y actualizar eso. Así que es bastante, yo diría que va a ser bastante variado dependiendo del laboratorio que esté, pero hay días, por ejemplo, si no tengo que ir al laboratorio y trabajo desde casa, desde la casa, ya sea leyendo artículos o seminarios, pero lo bueno del programa es que ellos, o sea, por lo menos los que manejan administrativamente el POSFAC, quieren que tú no estés en el laboratorio todo el tiempo, ¿verdad? Que hagas otras cosas. O sea, que saques tiempo para atender a seminarios o atender a charlas sobre escuelas graduadas, o sea, que puedas variar y también de que no estés todo el tiempo en el laboratorio, ¿verdad? Que no seas un esclavo de investigación, ¿verdad? Que tengas vida, que salgas, conozcas gente. Así que que hay un balance, porque realmente eso, durante tu carrera en el futuro, pues tiene que haber un balance. No todo va a ser investigación, ¿verdad? Somos seres humanos, tenemos que salir, hablar. Así que, pues, eso diría yo en general. Pues, varias cosas. Número uno, no sé los muchachos, pero no hay horario en NIH. No tienes que llegar a las 8 y salir a las 5. Brutal. So, yo soy un morning person, así que yo me tiraba el 7 a 3. Chévere. Mi jefa, o la que me supervisa, llega a las 11 de la mañana y se va como a las 6 y media. Así que ella es lo, completamente lo opuesto a mí. So, quería decir eso porque es bien chévere uno tener la flexibilidad de ajustar tus experimentos y las cositas que vas a hacer a tu día y a tu objetivo fuera del lado. So, me uno a que antes de la semana, pues, uno revisa. A lo mejor esta semana tienes un seminario, el miércoles, de 8 a 12. Pues, ya yo sé que el miércoles no puedo hacer un experimento que dure 8 horas, porque no voy a tener 8 horas. Así que quizás, si tengo que sentarme un día a leer artículos, quizás lo voy a hacer el miércoles. Porque entonces voy a hacer un año por la mañana y como tengo la tardecita nada más, pues, lo hago ahí. Yo no sé si mi lab es preclínico, clínico o cual. En realidad, pero en mi caso, la mitad de mi tiempo se va en wet lab o hacer experimentos en el laboratorio con la bata y toda la situación. Y la otra mitad es con pacientes. Así que, si hay pacientes en NIH que nos están visitando para nuestro protocolo, pues, mis días cambian un poquito porque ellos son la prioridad. Y entonces, básicamente, estamos en el hospital con ellos, corriendo por las diferentes citas que tienen, haciendo de los diferentes análisis. En mi caso, yo me encargo de recopilar sus récords. Me encargo de mantener su récord virtual al día, de subir todas las cosas en PDF. Los llevo por el hospital porque es enorme y no saben a dónde ir. Y también estoy a cargo de como hacer el itinerario de ellos del día, de sus diferentes visitas. Así que cuando hay pacientes, pues, esa es mi prioridad. Y muchas veces estoy todo el día en el hospital con ellos. Si es solamente mediodía, pues, entonces, por la tarde o leo lo que tenga que leer o escribo e-mails. O si tengo un experimento cortito, pues, lo puedo hacer. Si no hay pacientes, tengo un poquito más de flexibilidad. Y entonces, me dedico un poco más a mi área de research en el bench. Que yo trabajo con zebrafish. O sea, básicamente, un día normal, sin pacientes, llego, chequeo mis e-mails. Ya planifiqué que iba a hacer un experimento con mis peces. Así que me muevo al otro edificio. Estoy allí, hago lo que tengo que hacer. Si termino temprano, a veces me voy a mi casa con COVID y trabajo desde mi casa el resto de lo que tenga que hacer en la computadora. A veces regreso al lab. Todo esto es extremadamente flexible. Cada post-pack tiene, mi roommate es todo virtual. Porque ella lo que hace es codificar y analizar. Quizás con molester un poco. Así que ella casi no va al lab ahora con COVID. Así que, nada. Eso es más o menos un poco de lo que hago. Los cuatro mencionaron que tienen que tomar seminarios. ¿Estos seminarios son los mismos para todas las personas que están haciendo el programa? ¿O tienen un enfoque más relacionado a sus intereses? Sí. En mi caso es más relacionado con cada programa. Pero es porque, no sé, gracias al COVID no hemos podido, como que, verdad, explorar más allá. Pero, pues, sí. En el caso de NIDA, yo creo que va a hablar por el instituto, pero cada instituto, bueno, por lo menos NIDA, tiene distintos tipos de series de seminarios. X series de seminarios, whatever. Entonces, esos están bajando toda la semana. que llaman PIs, los mismos PIs de NIDA, llaman PIs para que nos hablen, etcétera. En algunos casos tienen sessions específicamente con los trainees. También, obviamente, como nosotros estamos en Baltimore, estamos al lado de Hopkins. Pienso que cuando el programa de farmacología de Hopkins tiene charlas, generalmente NIDA las manda también porque estamos como que bien close. También, entonces, creo que esto va a aplicar a todos los institutos de NIH. Hay una sesión de seminario de postbacs, que son postbacs hablando de su research. También hay uno de fellows, que no solo postbacs, sino que los postdocs también hablan de su research. O sea, que hay distintos tipos de series que uno puede, si tienes break en tu semana, pues, lo pones y lo puedes ver de distintos temas. Sí, sí. Yo diría que hay charlas o seminarios de los que manejan el programa de postbacs. Hay charlas y seminarios de tu instituto. Hay charlas y seminarios de tu branch o rama específica. Hay variedad. No es que tienes que ir a todo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, algunos sí son obligatorios para todos los postbacs, ya sea entrenamiento de ética en la investigación o tus responsabilidades como postbacs, qué hacer, qué no puedes hacer. Y también hay muchos journal clubs de diferentes temas. Pueden ser relacionados a tu investigación. O, en su vez, si tú quieres aprender sobre otra área en la ciencia, te puedes unir. Y todas las semanas se discuten artículos científicos, variedad de personas. Así que, sí, hay mucha variedad de seminarios. Pero diría que la mayoría no son obligatorios, pero te recomiendo de que aproveches el máximo la oportunidad y todos los recursos. Sí, me uno, no son obligatorios, pero yo diría que hay unos que son de crecimiento personal y profesional. Por ejemplo, vamos a dar un seminario sobre cómo estudiar para el MCAT. Si te interesa, puedes ir. Sobre todo los que son premeds, van. Sobre cómo estudiar para el GRE, si te interesa, pues va. Sobre están esos que son de la carrera, básicamente. Hay otros que, por ejemplo, en mi instituto, una vez a la semana, toda mi rama se reúne y alguien presenta. Así que tú vas y aprendes sobre lo que tú estás haciendo en tu lab también. Es muy parecido. Y hay otros que son de todo NIH. Mira, viene el director de Harvard a hablarnos de su investigación, por si quieren ir. Pero todo esto son e-mails. Hay muchos e-mails en NIH. Te bombardean el e-mail y si te interesa, pues va. Y si no, pues no. Así que, variados. Y ya ustedes nos han comentado un poco cómo ha sido, ¿verdad? La situación. Cómo se ha manejado la situación con su laboratorio. Pero no sé si pueden ahondar un poco, ¿verdad? Cómo se ha manejado la situación durante la pandemia. Con respecto a cuando tienen que ir presencialmente, si ya están vacunando, etcétera, etcétera. Aquí depende mucho de dónde tú trabajes específicamente. Yo trabajo en la escuela de medicina, en uno de los laboratorios. Allí la cosa, tú básicamente tienes que llenar como un formulario en el teléfono siempre que vas a ir. Tienes que poner todos tus síntomas y ese app te va a decir si tienes el pase o no para trabajar hoy. Siempre que entras con el pase tienes que ponerte una mascarilla nueva y una pulserita que sepan que tú ya llegaste. Y todas las semanas te tienes que hacer una prueba de COVID. Eso como que ayuda a tu lado a estar tranquilo de que nadie a tu alrededor tiene COVID. O, ¿verdad? Si lo llega a tener por alguna razón puedan actuar rápido. Pero sí, básicamente hay que estar... Siempre nos tienen como que pendientes sobre esas cosas. Y en el laboratorio, pues ya tú sabes, todos seis pies. En los bench solamente hay, qué sé yo, dos personas en ese pasillo. Y he escuchado que en otros laboratorios, pues la cosa es un poco distinta en que tienen unos horarios de bloques. Hay gente que va por las mañanas, hay gente que va por las noches y así no hay un clash. Bueno, pues en el caso de Naira y NIA, ¿verdad? ¿Qué tal está Raúl? Nosotros estamos en Baltimore y comparten un edificio sobre las políticas de COVID, pues son generalmente similares. Tienen estaciones de limpieza por todos lados. Todas las puertas tienen para abrirlas con el codo, etc. Pues sí, tienes que tener máscara. Hay una aplicación o un coso, ¿verdad? Que uno puede poner sus síntomas, pero no te piden eso para entrar. Lo bueno de nosotros, de nosotros, de nosotros dos, es que nosotros tenemos un testing ahí mismo en el lobby del edificio. Te recomiendan hacer una prueba toda la semana si es que vas a estar yendo al laboratorio toda la semana. Obviamente, pues yo no hago eso, pero yo me hago pruebas dependiendo de las, sí, siento que vamos a hacer una prueba para ver cómo estamos ahora. En cuanto a vacuna, NIH lo que está haciendo es que dependiendo de tu nivel de exposición a pacientes, pues tienes prioridad o no tienes prioridad. Si tú trabajas clínico y vas a estar con pacientes, pues probablemente lo vas a recibir antes que alguien que esté preclínico, que no vea pacientes regularmente. Y pues te puede hacer la cita, la vacuna la están poniendo en Bethesda, que es el otro, en Main Campus. O sea, para nosotros que estamos envueltos y nos tenemos que guiar una hora para allá, poner la vacuna, pero, pues, como quiera estar bien. Y más o menos así. Ya que les te menciono en general lo de hacernos la prueba y todo eso, voy a hablar de las medidas del laboratorio. Como tal, por ejemplo, cuando uno entra al laboratorio, se tiene que cambiar la mascarilla de tela o la que tenga y ponerse una nueva. Eso sería lo más importante. Normalmente hay bench, pues que no haya más de dos personas trabajando en el bench, que mantenga el distanciamiento. En el caso, si hay que entrenar, si vas a estar trabajando con alguien, que se ponga un face shield, mantener la distancia y todo eso. Déjame ver qué más. Son bien estrictos también, por ejemplo, en que no saques nada del laboratorio y tratar de no entrar cosas de afuera del laboratorio, lo menos posible. Por ejemplo, utilizar los guantes que no salgan del laboratorio, desinfectar el área con alcohol antes de trabajar. Lo otro que se hace es, los escritorios de los postdocs o los que están fuera del laboratorio, porque está el laboratorio y afuera hay un área, lo que hacen es que rotan, que lo mencionaron, o sea que es por grupo. Esta semana le tocan a estos postdocs ir al laboratorio. La siguiente semana le toca a estos otros postdocs. En mi caso, mi escritorio está dentro del laboratorio, así que yo no tengo ese problema. Si tengo que ir al laboratorio, puedo trabajar. La prueba se hace semanalmente, es algo voluntario, pero yo diría que la mayoría de todo el mundo lo está haciendo. Si hay un caso positivo a COVID, que desde que yo llegué en septiembre, yo creo que menos de cuatro, lo que hacen es que rastrean dónde estuvo esa persona y en el momento van y desinfectan. Ya el otro día todo eso fue desinfectado. Así que tratan de mantener un ambiente seguro para todos. Obviamente, mascarilla en todo momento, las estaciones para limpiarte, pero eso es cada cual, ¿verdad? De manera personal, tiene que seguir esas reglas y protegerse, ¿verdad? Pues creo que más o menos lo mismo. En todos los labs tenemos las mismas medidas, pero quizás puedo hablar un poquito de... A ver, tengo una lista aquí. Ya yo me vacuné, tengo la primera dosis, no me salió otro abrazo ni nada por el estilo. Para mí fue un momento súper monumental y yo esperaba que se abriera el cielo y bajara los ángeles así cantando, pero la enfermera creo que había vacunado a mucha gente ya, así que me dijo próximo yo. Ah, ok. Pero tengo acceso porque breo con pacientes, así que creo que va bajando en prioridad, como le dijo Lester. Hay pruebas semanales gratis. Es voluntario, nadie te obliga, pero yo voy. Me gusta saber que no estoy contagiando a nadie y que yo también estoy sana. So, puedo hablar un poquito de la cuarentena. En mi lab todos nos fuimos en lockdown, excepto la técnica del lab, que se consideraba esencial, porque había que alimentar los animales y hacer toda esta situación. So, yo estuve desde marzo hasta junio en mi casa. Lo que hicimos fue básicamente los pacientes continuamos por email y virtual. La ciencia se puso en pausa, todo lo que no fuera súper, súper esencial, pero tomamos ese tiempo para toda esa data que teníamos flotando por todos lados que habíamos recopilado, pues traer un poco, organizar, hacer gráfica, escribir, publicar. Así que fue un tiempo chévere y provechoso en otro aspecto. Cuando fuimos a regresar, NIH hizo unos grupos, grupos 0, A, B, C y D. So, el 0 es la gente esencial, que fue los que nunca se fueron. Entonces, el grupo A era, creo que el 20% de la gente que trabaja. Y era voluntario. Así que mi PI envió un email, ¿quién desea regresar en el grupo A? Solamente pueden ser cuatro personas. Solamente cuatro personas queríamos regresar, así que estuvo chévere eso. Yo estuve en el grupo A. Y luego de un mes, que ellos vieron que, ok, regresamos el 20% y no hubo una alza de casos, entendemos que podemos traer un poco más de gente. Entonces, trajeron el grupo B. Pero todo fue voluntario. Preguntaban, ¿quién quiere estar en el próximo grupo? Y esas personas regresaban. Y lo otro que iba a decir es que nosotros, pues, tenemos un calendario virtual del lab. Entonces, solamente pueden haber tres personas a la vez en el lab, porque no es muy grande. Para poder conservar el distanciamiento. Así que yo me apunto, voy el lunes de 7 a 10. Así que todos los demás ven que ya Victoria va el lunes. So, se pueden anotar dos personas más. Y así es que más o menos nos turnamos para usar el lab. Y bueno, pues, esta pregunta es un poco más personal. Pero me gustaría saber si nos pueden compartir qué es lo más y lo menos que les ha gustado o les gusta de su programa. Bueno, yo, bien, siento que no, verdad, no tengo mucho que decir. Porque la experiencia, siento que obviamente la experiencia en tiempos de COVID y pre-COVID no es lo mismo. Este, yo sí siento que he perdido como que muchas cosas que en tiempos sin COVID hubiera, verdad, que estaba haciendo. Así que, pues, no sé. No puedo decir que no me gusta porque tal vez esta experiencia sin COVID no es igual. Sí, yo creo que para todo, para todo, la COVID hace que esto, para los que empezamos ahora, pues, COVID ha hecho que todo vaya un poquito más lento. O sea, a mí me hicieron un hire como en julio y yo terminé llegando a Baltimore como en septiembre. Todo ahí un poco más lento y más todavía si trabajas con pacientes porque ahora va bien lento porque no pueden ir porque, pues, se vuelve mucho más complicado. Hay que enmendar todos los protocolos porque ahora hay que poner, ahora hay que poner un montón de cosas de COVID. Pero, pues, lo más positivo, pues, que estoy aprendiendo un montón de cosas que no sabía o no entendía antes de estar aquí, porque en el internado, pues, yo trabajé con este campo, pero yo no entendía un montón de cosas. Y ahora estoy entendiendo después de leer un montón. Lo más negativo, pues, yo diría, ¿verdad? Como Nicol, lo más negativo yo creo que, pues, sí, COVID ha cambiado todo. Y las cosas están yendo un poco más lento y uno tiene que acostumbrarse a eso y tiene que estar, pues, tienes que reconocerlo y entender, pues, sí, todo, ¿verdad? Everything's going slower, pero seguir hacia adelante y eventualmente, pues, las cosas se van poniendo un poquito más mejor y te van involucrando más y etcétera, etcétera. Pues, en mi caso, yo empecé, yo llegué, yo fui, Victoria mencionó los grupos, yo entré grupo B en julio, fue que me dijeron, ok, que estaba aceptado y llegué en septiembre. Y empecé a trabajar bastante rápido, ¿verdad? Con experimentos, con animales. Así que digo que es positivo. Tuvo un poco de suerte, por ejemplo, en NIH, que tal vez pueda ser diferente a otros programas de postback. Esto es un protocolo de seguridad, ¿sabes? Como es el gobierno federal, para tú poder entrar necesitas un ID, ellos necesitan verificarte que tú eres quien tú eres, verifican todo lo que has hecho en tu vida y tienes que hacer unos procesos para poder entrar al edificio como tal. Y luego de eso, para poder trabajar con animales, tienes que hacer unos entrenamientos. Y esos entrenamientos, pues, estaban yendo un poco lento debido a COVID, porque obviamente limitación de espacio, pero yo pude realizarlo y además de esos entrenamientos, tienes que hacer entrenamiento por computadora. Y una vez que terminas eso, que tal vez esos de computadora, los que trabajan con pacientes, saben más de eso, tienen que hacer muchos más. Entonces puedes comenzar a trabajar en el laboratorio. O sea, es bien estricto. Cuando yo llegué al laboratorio, yo no podía hacer experimentos ni tocar nada hasta que yo cogiera todos los entrenamientos. Así que, pero pude empezar a trabajar. Lo único tal vez que diría negativo por COVID es que no han habido muchas actividades de confraternización con otros postbacks. Los he visto algunas veces en charlas, pero no así en personas. Pero yo creo que eso va a mejorar después de la vacunación. En mi caso, como trabajo preclínico, yo no, si no me equivoco, caigo en la fase 3 de la vacunación. Ya van a empezar las dos. Así que la vacuna sería un poco más tarde para mí. Pues, cosas positivas del postback. Como dije, conocer gente de todos lados y poder trabajar con ellos y también conocerlos a nivel personal y disfrutar de la diversidad de todo el mundo. Ha sido súper chévere. Dos, tener una experiencia de trabajo sin examen y sin tarea ha sido chévere. Y tres, vivir en otro sitio ha sido súper chévere. Y creo que... Creo que tener esa flexibilidad de no tengo horario. Tengo un proyecto que estoy trabajando, pero es como que a mi ritmo, a mi tiempo. Y aprender uno como a organizarse y a definir sus metas. Como que esta semana quiero hacer esto, pero quizás para el mes que viene ya quiero tener lo otro. So, uno poder tener esa capacidad de planificar y de ver que uno sí puede hacer las cosas ha sido bien chévere. Y además por la experiencia de hacer research y de aprender un montón en el campo. Cosas quizás negativas. Me uno a todo lo del COVID. Yo por lo menos estuve un añito antes, que estuvo súper chévere. Así que, pero espero que cuando ustedes vayan a su post para que esté todo un poquito más bajo control. Para mí, yo estoy súper apegada a mi familia. Así que estar lejos ha sido un poquito difícil. Pero no imposible. Y hay muchas formas de conectar. Pero eso ha sido algo difícil para mí. Y en mi caso, como yo quiero hacer el MD y eso, ha sido un poco difícil dedicar mucho, mucho tiempo a cosas que son ciencias súper básicas. Porque no ha sido dos horas, sino a veces hay que, si estamos, no sé si es en español, no lo sé. Si estamos genotyping peces y hay 500 peces, eso me toma mucho tiempo. Y es algo que en realidad no es de mi súper, súper interés. Así que quizás hacer esas cositas que vienen con el trabajo, no es parte de mi trabajo. Y siempre hay cosas que no nos gustan tanto. Pero ha sido quizás un poco difícil pasar tanto tiempo en esas cosas cuando quisieras estar todo el tiempo en el hospital o haciendo otro tipo de cosas. Pero te enseña que, pues, hay cosas que no te gustan y las tienes que hacer. Así que, eso. Y hacer este programa es sumamente, verdad, ventajoso. Como tú dices, puedes conocer otra ciudad. Y algo que no se ha mencionado, que creo que es súper importante, es que te dan un estipendio. Que no tienes que estar pensando mucho en, en verdad, tengo que trabajar, tengo que sobrevivir de X o Y manera. Ese estipendio te ayuda a tener como que un balance. Y es cuestión de saber organizarte y ver en qué vas a distribuir el dinero. Pero yo no sé si el estipendio varía. De acuerdo al programa en el que ustedes están. Por ejemplo, de NIH, no sé si es el mismo o si varía. Y, pues, no sé si me podrían mencionar súper rápido, verdad, cuál es el estipendio. Y, pues, los beneficios que son sumamente, verdad, lógicos. Pero, pues, para beneficio de los demás. Bueno, aquí, este, por mes sería como dos mil y pico a tres mil, este, lo que va a ser bueno, porque esta ciudad es bastante cara. Este, también nos, hay el beneficio de un plan médico. Sí, no, este, más o menos, eso es como que lo que me viene a la mente, es rapidito. Pues, los de NIH, pues, yo creo que son todos iguales para todo el mundo. Bueno, el estipendio ahora mismo es como dos mil seiscientos por mes, como treinta y un mil por año. A veces, como que este año lo subieron. Como que cuando entramos, Raúl y yo, pues, subieron un poco el estipendio. Y, a veces, pues, lo suben, dependiendo de si dan más dinero o menos dinero en NIH. Si creen que le tienen que dar más dinero en los postbacos o no. No, en plan médico, eso es bueno. Bueno, dependiendo, es verdad, dependiendo de donde tú estés pensando ir a vivir, va a depender del costo de vida allí. O sea, hay sitios que vas a estar súper cómodo con el estipendio que nos dan. Hay sitios que vas a estar un poquito menos cómodo. Depende. Por lo menos, lo que yo puedo dar es Baltimore. Baltimore, con lo que nos dan a los postbacos, yo creo que, pues, uno puede estar bastante cómodo. No sé, de otras áreas. A ver, si trabajas en Nueva York o California, pues, ahí se vuelven un poco complicadas las cosas. Y tienes que, de verdad, hacer un montón de búsquedas de apartamentos. Aunque, como quieras, aquí el proceso fue, ¿verdad? Tuvimos que buscar muchos sitios, hacer tours virtuales. Con COVID, pues, se complica. Tal vez con COVID tú no quieras ir para el lugar, ver las cosas, ir a apartamentos presencialmente. Sino que lo hagas todo virtual. Y, pues, eso, pues, es un poquito más complicado. Pero, sí. Sí, yo creo, verdad, mi PI fue cuando yo estaba en la entrevista. Fue bastante gracioso. Bueno, el estipendio te va a dar para vivir, pero no creas que vas a ser millonario. Vas a estar ahí, uf, tienes que manejar el dinero, ¿verdad? De una manera adecuada. Lo cual yo creo que es bueno, una buena experiencia que viene con el postbac. Además de eso, a diferencia, o sea, nos dan un plan médico, ya está incluido, pero a diferencia de otros programas, el programa de postbac aquí de NIH no te da housing. Tú tienes que buscar apartamentos de antemano, ya sea si quieres estar con un roommate, si vas a estar solo. Entonces, dividir lo que sería tu presupuesto mensual para pagar apartamentos, utilidades, comida, tienes que comer, sobrevivir. Entonces, yo creo que es manejable. Puedes vivir bien y tal vez ahorrar un poco de dinero para cuando vayas a aplicar a la escuela graduada, para repaso. Con eso puedes, ¿verdad? Y nada, puedes dedicarte a investigación. Si sabes manejar bien el dinero, vas a estar bien. Y tienes plan médico incluido. Si no me equivoco, yo creo que tanto allá en Bedesta como acá en Baltimore tienes médicos disponibles que se están en plan médico y cualquier emergencia te pueden atender, que no tienes que ir muy lejos. Así que, en general, eso sí. Pues más o menos lo mismo, te suben el sueldo en el segundo año. Así que, cuando yo entré, creo que eran 2.500 para mí. Raúl y Lester tienen un poquito más. Y ahora gano, maybe 2.800, 2.900. Suena mucho en Puerto Rico. No es mucho en Washington, D.C. Todo es súper caro, pero me da para vivir. Estoy súper bien. De hecho, como dijo Raúl, he podido guardar dinero para mis aplicaciones y eso. No tengo Versace y cosas de estas, pero no las necesito. Tengo tres roommates. Mucha gente tiene roommates. Por eso creo que podemos vivir cómodamente en Washington, D.C. Pero conozco gente que vive solo o sola. Y están bien también. Lo que pasa es que no te sobra tanto. Así que, nada, todo es organizarse. Y lo único malo es que tienes que hacer taxes. Y eso me tomó a mí una cosa mala. Aprender cómo, porque en NIH no te sacan el dinero. Entonces, uno tiene que rendir. Pero nada, de hecho, en NIH te dan un seminario de cómo hacer los taxes. Así que, es un éxito, pero un poquito difícil. Pero nada, eso es parte de convertirse en adulto. Yo quería hacer un comentario en cuanto a lo de roommates. Pues, depende, pero por lo menos lo que yo sé, y va a ser igual creo que para todo el mundo. Si tú estás pensando en ir por un sitio y no tienes alguien, ¿verdad? Para roommate, contactate con el lab, con el instituto. Siempre hay postback nuevos. Siempre están buscando roommates. Porque obviamente va a bajar el costo de vida. Y por lo menos cuando yo llegué, eso fue lo primero que me dijeron. Mira, podemos ponerte en contacto con otras personas, con el director del programa de postback, para ver si te consiguen un rumbo, etcétera, etcétera, etcétera. No tuve que hacerlo, pero es una opción. Siempre es una opción. Entonces, ¿tienen algunos consejos, verdad, para futuros candidatos que quieran realizar algún postback? Sí, yo pienso que mi consejo, mi mayor consejo sería que vengan con una mente abierta. Esto es un proceso de aprendizaje. Si las cosas no te salen bien, no te ves contra la pared. Estamos aprendiendo. Terminas un bachillerato y sientes que tal vez necesitas saber todo ya, pero no, es como que date tu tiempo para poder mejorar y si hay algo que te está parando, trabajes con eso. Este es el momento para eso. Que sepas que esto es lo que quieres o que no. Y si no es lo que quieres, pues no te sientas mal. Este es el momento para decidirlo y nadie te va a juzgar para eso. Y si vas a aplicar para grad school, esto no es más como para postback, pero que, verdad, que se estaban mencionando de guardar parte para las aplicaciones. Cierto, hay que guardar dinero para las aplicaciones. Son bastante caras, pero mi consejito también para eso es que busquen siempre los fee waivers. Traten de gastar lo menos posible para eso porque a veces los programas no te cogen y tú gastaste dinero por eso. Existen los fee waivers, Bren, por eso. Pues el consejo, pues diría, a veces uno piensa que tiene todo figured out, que ya sabe lo que quiere hacer, pero esas cosas cambian. Y al principio en el chirato yo quería estudiar medicina nada más, después en el PhD, empecé el postback, y ahora quiero que no puedo hacer. O sea, las cosas van a cambiar y si tú haces un postback, lo más probable es que vas a cambiar un poco en tu pensar. Y por eso es bueno, porque te da el break para ver qué te interesa de verdad. Y otro consejo sería, ¿verdad? Si vas a aplicar, busca bien los laboratorios, los PIs que te llaman la atención, lee papers de ellos, porque ahí vas a ver qué es lo que hacen, qué es lo que publican, qué es lo que tú vas a estar haciendo. También otro recurso, bueno, las páginas de NIH tienen toda la información de todos los laboratorios, de los PIs, qué es lo que hacen. O sea, que ese proceso de investigación, buscar qué puede ser un lab bueno para mí, eso es muy importante, y mientras más tiempo le dediques, mejor va a ser el feed de tu laboratorio para ti. Lo bueno del programa de postback de NIH es que ellos se enfocan en que si estás en el programa, una vez que lo termines, vayas a medicina, PHD o MD-PhD. O sea, que si entraste pensando que querías medicina, pero ya sea porque querías aprender más sobre investigación, más experiencia, lo que se requiere y es bueno tener para aplicar a medicina, y tal vez estudiar para LENCAT tranquilo, sin clases, solamente con investigación, o si pensaste que, ah, yo quería hacer PHD, voy allí, estoy haciendo investigación, estar en el laboratorio todo el día, no me gusta, creo que mejor hago medicina, el programa te va a ayudar. O sea, el programa no te va a decir, no, tienes que ir a hacer PHD, porque eso fue lo que tú dijiste cuando entraste, ¿no? O sea, que es bastante abierto en respecto a eso, y se enfoca a que tú encuentres realmente lo que quieres hacer y lo que quieres estudiar. ¿Qué más les puedo decir? Hay que, algo, un consejo sería aprovechar el tiempo, porque, o sea, tienes que hacer un balance entre todos y tener un plan. O sea, si quieres hacer, ya sabes que, por ejemplo, yo quiero hacer un DPHD, pues entonces voy a estar investigando, me comunico con mi lab, voy a estar estudiando para LENCAT, pero también, o sea, estar en comunicación, que en todo tiempo con tus mentores en el laboratorio. ¿Qué más puedo decir? Nada, este, es una experiencia, va a ser positiva. O sea, es aprender, ya sea sobre nuevas técnicas de investigación, ampliar tu conocimiento, porque ya sabías cuál era, qué área querías trabajar, trabajar en una nueva área. Lo bueno, lo bueno de NIH es cuando tú aplicas, ellos tienen una página y tú puedes ver todos los proyectos que están activos, ya sea en X o Y, te dan un resumen y puedes ver y comunicarte con los PIs. Dentro de los mismos laboratorios se hacen varias cosas, diferentes postdocs, tienen diferentes relacionados, obviamente proyectos relacionados, pero totalmente diferentes. Mi laboratorio se trabaja con TMS, se trabaja con fotometría de fibra, se trabaja con sueños, o sea que hay variedad y uno está abierto a trabajar un poco aquí, a ver si me gusta esto o me voy con otro postdoc, o sea que hay versatilidad y flexibilidad. Me uno a todo, en especial a ser flexible. Y hay que es que podría añadir, y va en la línea de lo que dijo Nicole, de los fee waivers. Yo en Río Piedra era bien callada, me sentaba atrás, iba a la clase, salía corriendo, siempre estaba escondida porque soy un poco tímida y eso está bien, pero cuando llegué aquí quería aprovechar todo lo que me pudieran brindar porque creo que fue algo que no hice en Río Piedra. Así que, por ejemplo, llegué al lab y lo primero que hice fue ir a ver a uno de los counselors que te da NIH, se llaman Career Counselors porque pensaba que quería medicina pero quería estar abierta a diferentes cosas. Yo nunca había visto un counselor en la UPI, así que fui y me senté y le dije, mira, me gusta esto y esto y esto, ¿qué tú crees? Y entonces me dijo, ¿ha escuchado de Genetic Counseling? Nunca había escuchado de Genetic Counseling, me consiguió a alguien, le escribí, hola, ¿puedo ir a ver lo que tú haces? Fui y al final del día no hice eso, pero lo pude explorar y si era eso lo que yo quería hacer. Así que, atreverse a zumbarse y a aprovechar las cosas, cuando fui a ver al Career Counselor me dijo, ¿y si eres intérprete en el hospital? Yo no sabía que había un intérprete en el hospital, si no hubiese ido a donde él, no me hubiese enterado y empecé a trabajar el intérprete en el hospital. Y ahí es que en línea con lo que dijo Raúl, comunicarse con el lab siempre, porque yo pensaba que lo que mi lab quería era que yo hiciera lo más research posible para publicar lo más posible y tener la más data posible. Y aunque eso sí es un goal del lab, creo que lo más importante para ellos es que uno sea, ¿cómo se dice en español? Succeed, que a uno le vaya bien, que a uno alcance de lo que uno quiera. Así que yo le dije a mi PI, quiero estudiar medicina, tengo que estudiar para el MCAT. Y me dijo, ok, ¿qué necesita? Entonces llegamos a un acuerdo, voy a estudiar de 7 a 10 porque soy un morning person, voy a llegar al lab a las 10, pero me puedo ir un poquito más tarde. Y me dijo, no hay problema. Así que ya él no decía, Victoria está llegando tarde todos los días porque él sabía que yo estaba haciendo algo. De igual forma, cuando fui a hacer intérprete, le dije, ¿te molesta que vaya una hora del día? Y me dijo, para nada, siempre y cuando tú puedas seguir haciendo tu trabajo, aunque bajes un poco el trabajo, si eso te ayuda a crecer. Así que comunicarse y atreverse a explorar cosas que uno no habría hecho maybe antes. Pues sí, súper chévere. Es como, verdad, la comunicación, como ustedes comentan, es esencial para que ustedes puedan ser exitosos y aprovechar al máximo el programa. Pues vamos a abrir el espacio a preguntas del público. No sé si tienen alguna pregunta, pero si tienen alguna pregunta, pueden prender el micrófono y hacerla o si les da pena, pues pueden escribirla y yo las leo como ustedes deseen. les iba a decir que les puse mi email en el chat porque si alguien es como yo, súper tímido, jamás habría tirado una pregunta en un Zoom, así que me pueden escribir. Pues yo puedo hacer una pregunta a ver si alguien se anima. Pues yo tenía tres preguntitas apuntadas, pero ya contestaron dos de ellas, así que pues le quería preguntar es tener la transición del bachillerato donde uno está cogiendo clases, yendo al lab y haciendo muchas cosas versus ir a un ambiente donde estás constantemente en el lab. ¿Cómo ustedes han logrado trabajar un work-life balance? Porque yo sé que puede ser a veces difícil uno lograr hacer eso versus perderte en el lab y estar todo el tiempo en el lab y dejar a un lado tu vida personal. Sé que la respuesta a lo mejor es diferente en tiempos de COVID, pero si pudiesen hablar un poquito de eso. Bueno, sorry si alguien quería ir primero, ¿verdad? Este, bueno, en mi caso ha sido un poquito fuerte, ¿verdad? Porque, pues no sé, o sea, yo a veces siento como que no he tenido un closure del bachillerato y pues me chocó un poquito lo que los otros días me mencionaron como que tú sabes que tú tienes un bachillerato ya, ¿verdad? Pero, pues sí, como que en tiempos de COVID sí es bastante distinto porque no ha habido ese closure, este, pero pienso que todo está en organizarse, tal vez al principio no, ¿verdad? no va a ser tan sencillo porque, pues es una, es un nuevo capítulo en tu vida, pero siempre, este, ¿verdad? cuando ya va teniendo todas esas experiencias, entonces vas entendiendo cómo puedes ir, este, usando tu tiempo mejor, si tienes que leer, si tienes que hacer experimentos, depende mucho de cómo te organizes. Pues, como dijo Nicole, va a variar dependiendo de cada persona, eh, pero para los que, ¿verdad? Trabajan desde, desde su casa, pues, es importante, ¿verdad? Tú siempre estás aquí, ¿verdad? generalmente, porque siempre puedes estar haciendo algo productivo, pero a veces pensar así es negativo, no es tan bueno, ¿verdad? A veces, bueno, pues, ok, sí, yo sé que puedo estar leyendo papers ahora mismo, pero voy a ver televisión o voy a hacer otra cosa, pero, ¿verdad? Cuando estás dando de la casa, pues es importante mantener un buen balance, ¿verdad? Y estar consciente de que sí, puedes estar haciendo algo productivo en cuanto al trabajo ahora mismo, pero a veces, bueno, tomar su break y descansar. En cuestión de, o sea, tal vez un cambio, si nunca han hecho un internado, pues nunca han estado yendo a un laboratorio constantemente, digamos, desde por la mañana hasta por la tarde, pero no es como si van a estar todos los días así, no necesariamente, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, yo, además de trabajar en otros proyectos con postdocs, tengo que correr una rata en comportamiento y eso me, hay un protocolo y tengo que estar dos semanas trabajando en eso. Y el laboratorio, ¿verdad? Ellos me dicen, mira, desde el principio va a ser, es un proceso largo y nosotros no queremos que tú estés aquí, ¿verdad? Que te sientas, digamos, como que eres un esclavo y tienes que hacer eso y estar aquí hasta las ocho. No, si vas a estar trabajando con comportamiento, eso es algo, ¿verdad? Que aunque sean tres, cuatro horas, ¿verdad? Te cansa, ¿verdad? Porque somos, así que después de eso te puedes ir, puedes trabajar desde tu casa. O sea que es bastante flexible y te ayuda a acostumbrarte a, ¿verdad? Yo entiendo que cuando vayas a hacer PHD o cualquier cosa en el futuro va a ser así, ¿verdad? No necesariamente en el campo de la salud tú vas a estar entrando a las ocho y salir a las cinco. Si estás en investigación, eso va a variar. Por ejemplo, a mí me gusta ir temprano y salir por la tarde. Hay otro postdoc en mi laboratorio que es lo contrario. le gusta llegar como a las once, dos y se va por siete, ocho de la noche. Eso depende de cada persona y creo que el postdoc es una oportunidad buena para ver, ok, yo me gusta trabajar por la mañana, salir por la tarde o dónde soy más productivo. Creo que encontrar ese balance es parte del aprendizaje del postdoc. Yo cuando llegué, tuve más o menos un semestre completamente libre antes de empezar a estudiar para el MCAT y a aplicar y a todo estaba libre. Y para mí fue como que llegaba a mi casa a las cinco y media, no hay que estudiar y yo, ¿y ahora qué hago con todo este tiempo? No sé qué hacer. Así que yo, por ejemplo, aprendí a, comencé a caminar perros por aquí porque me gustan los perros y era una forma chévere de hacer ejercicio y pasar el tiempo. Pero empecé, iba a ir al lab. Entonces, como dije, mi mentora llega tarde y se va tarde. Entonces, a las tres de la tarde me decía, ¿puedes hacer esto? Y yo pensaba que ella quería que yo hiciera eso ahora mismo. Entonces, yo había llegado a las siete, así que ya yo estaba de salidita. Pero como ella me daba eso tarde, pues yo me quedaba haciéndolo porque no tenía nada que hacer en mi casa. No tenía hijos, no tengo nadie a quien atender, no tenía que estudiar. Y pues ella se iba a las cinco porque tiene un hijo que tenía que ir a buscar a la escuela y todo el mundo se iba a la hora que se iba porque tenía algo que hacer. Yo no tenía nada que hacer y yo pensaba que eso significaba que me podía quedar. Y un día ella regresó a hacer algo como a las siete y ella, ¿qué fue aquí? Y yo, pues me dijiste que hiciera esto y yo no te dije que lo hiciera ahora. Y me dijo, siempre va a haber trabajo, siempre va a haber algo que se tiene que hacer en el lab. Eso nunca se va a acabar. So, tú tienes que tener esa mente y entender que está bien hacerlo mañana y que si te vas ahora, mañana va a estar aquí. Así que para mí fue, si soy honesta, un poco difícil aprender a tener ese balance y aprender que está bien no hacer nada y aprender que está bien irse después de ocho horas de trabajo a menos, ¿verdad? Que haya algo. Pero si soy honesta, nuevamente, una vez empecé a estudiar para el MCAT y a solicitar, no tenía mucho tiempo. así que ese tiempo que uno usa para estudiar para el examen y hacer la tarea lo ocupó estudiar para el MCAT, escribir el ensayo, like, so, sí va a estar ocupado más adelante. Así que, nada, proceso de aprendizaje, de aprender. Hay gente que trabaja más que otras también and that's okay. Así que, nada. Pues, ¿alguien tiene alguna última pregunta? Este, hay una chica que es de humanidad y yo creo que esta pregunta va más referente a Nicole porque pues en IH es más de ciencia y a ella, ¿verdad? Le gustaría saber si ahí en Harvard ofrecen bachilleratos de humanidades como mencionaste lo de economía y estas otras facultades. No sé si tienes como que conocimiento del tema. Wow, este, no sé si específicamente de humanidades pero tal vez exista esa flexibilidad en este programa, ¿verdad? Este, creo que tendría que buscar un poquito más o si la chica me quisiera mandar un email o algo así puedo ayudarla un poco mejor en ese aspecto. Dale, te lo agradezco. Yo te, le voy a enviar tu email para ponerla, aunque tú lo escribiste, ¿verdad? Sí. Ya lo ponga, ¿verdad? Se ponga en contacto contigo y escribir una pregunta, ¿verdad? Ahora, le están dando las gracias, ¿verdad? Gracias a todos por compartir su experiencia desde su punto de vista. ¿Qué es lo más importante que uno debe tomar en consideración a la hora de escoger el postback, el programa? ¿Qué programa hacer? ¿El programa? ¿Cómo tal? El PI. El PI. Ah, perdón, perdón. El PI. Bueno, en mi experiencia, aunque sí es importante que el PI sea un poquito más activo y como que esté pendiente de lo que hace de vez en cuando, ¿verdad? Porque los PI nunca van a estar ahí todo el tiempo. Siento que también sería bien importante considerar la persona que te va a enseñar, el mentor, ya sea el postdoc o el grad student que va a estar ahí mano a mano contigo al principio. Siento que tal vez ahí como que sí hay que darle un poquito más de pensamiento porque esas son las personas, ¿verdad? Las que tú vas a ir constantemente a pedir como que ayuda si es necesario y consejo. En ese punto pues sí, como que preguntarle sobre su mentoría y cuáles son las expectativas que tienen de ti. Pues sí, va a depender caso a caso, pero en mi caso yo creo que tuve suerte, ¿verdad? El PI me lo recomendó mi PI de verano porque eran amigos y pues los pude conocer y pude conocer un montón de gente. Pero sí, los PI tienen distintos estilos deben ser de mentor. Algunos van a estar bien pendientes, otros pues menos. Algunos pues te van a dejar con un postdoc o con un staff scientist. Mi PI fue bien cool. Tenemos reuniones cada dos semanas él y yo solo para discutir, además de las reuniones que tenemos consistentemente con otra gente del lab. Pero es difícil en cuanto si tú estás, tú no conoces a nadie, no conoces a ningún PI y no tienes a nadie en mente, empiezas a buscar. Va a ser difícil porque no puedes saber automáticamente este buen mentor, este otro buen mentor. Lo mejor que puedes hacer quizá los distintos programas de postback en los institutos tienen representantes. Entiendo, por lo menos nadie lo tiene uno y creo que todos los demás lo tienen como un postback representative. Obviamente le puedes mandar un email o en las mismas páginas de los labs puedes buscar los postbacks y le puedes mandar emails a ellos y preguntarle mira, tu PI es buena gente, habla contigo, ¿verdad? Y tienes esa oportunidad y eso te va a ayudar un montón y si te contestan pues ya sabes entonces si es buen mentor o no o si te dice bueno pues está bien ocupado, etc. El mío ahora mismo está retirando pero va a esperar a irse completamente hasta que termine con los dos postos que tiene y conmigo. Y después van a cambiar y pues, pero por eso, depende. Sí, como dije, es difícil tal vez cuando estés buscando pero tienes esa oportunidad de tal vez escribirle a, por ejemplo, si es NIH toda la información de todos los miembros del lab eso está disponible y la misma página donde tú aplicas te da esos recursos. En mi caso, yo tuve una entrevista primero con un postdoc y luego tuve una entrevista con el PI y pude conocerlo y realmente yo creo que eso es algo que uno realmente puede sentir, ¿verdad? Yo soy de Puerto Rico, ¿verdad? Diría minoría y ver, ellos son, ¿verdad? Americanos o tal vez en tu entrevista pueden haber otros puertorriqueños o latinos pero ver cómo te tratan en la entrevista y esa manera de hablar, ¿verdad? Uno lo siente, ¿verdad? Es algo que uno siente y yo sentí que desde el principio eran súper amigables conmigo, estaban interesados en lo que yo podía ofrecer en el lab y ¿verdad? Cómo yo podía ayudarlos a ellos a seguir, ¿verdad? A realizando investigación y siento que es importante que sí, que ustedes se sientan cómodos desde el principio, desde la entrevista, ok, me trataron bien, o sea, y en IH también brindas recursos, por ejemplo, si tal vez entraste y tu mentor no está siendo digamos muy bueno, hay recursos donde uno puede ir y decir, mira, mi mentor no está trabajando conmigo, me gustaría cambiarme del lab, yo creo que eso no pasa mucho pero es una opción que pueden hacer y normalmente cada cierto tiempo uno tiene que llenar una evaluación que el PI también tiene que llenar y eso lo ve en la administración del programa y si ellos ven que tú pones en tus comentarios mira mi PI pues ellos van a tratar de interceder y mejorar esa relación PI-mentor, en peor de los casos te puedes cambiar pero no creo que eso pase mucho, yo creo que todos en NIH por ejemplo todos los que o sea, los postbacks el objetivo de los mentores es que tú aprendas lo más que puedas y luego vayas a tu siguiente paso y eso es algo que desde el principio pues es bueno que esté claro una vez que en la entrevista eso me lo dijeron desde el principio que yo quería hacer después y si ellos podían o no ayudarme a lograr eso. Pues para escoger diría dos cosas número uno que lo que el lab está estudiando vaya de acuerdo a lo que a tus intereses y que tu rol en el lab sea el que tú quieres así que si te dicen vas a estar mandando emails todo el día y eso no es algo que a ti te interesa pues ya sabes que ahí no es así que preguntar tus roles en el research es bien importante en la entrevista eso es el número uno si el lab es buen fit con lo que tú estás buscando y número dos y estoy de acuerdo con Raúl creo que es algo que se siente en la entrevista el tipo de PI con el que estás hablando yo pienso que ninguno es malo todos son diferentes así que yo hice varias entrevistas en NIH y hubo una que el PI me dijo desde el principio empezando la entrevista te voy a hacer un montón de preguntas difíciles así que mira a ver cómo las va a contestar ese fue más o menos y yo me quedé ok así que me hice un montón de preguntas y al final me dijo yo dije es rayo y al final me dijo yo solo quería ver cómo tú trabajas bajo presión y quería ver no sé qué más y yo ok gracias entonces me dijo que lo hice muy bien y luego me dijo que ese era su estilo que le gustaba empujar a la gente a que pues a que a que hicieran todo lo posible que si yo tenía una pregunta le consultara a Google antes de ir a donde él que él esperaba que yo hiciera esto y esto y esto y esto y es un tipo de persona que yo con el cual yo no quería trabajar porque sabía que iba a estar estresada todo el tiempo pero hay gente que le gusta eso que lo empujen así que ya yo sabía del saque que ahí no era en el lab en donde me quedé desde el principio él me dijo que para él era súper importante lo que yo quisiera hacer en el futuro y que para él era una prioridad que yo pudiera desarrollarme profesionalmente y yo le pregunté que si era flexible en términos del tiempo que yo iba a pasar en el lab y ese tipo de cosas y me dijo que sí es otro approach completamente diferente a te voy a estar empujando a ver hasta dónde llega este me dijo te voy a estar apoyando a ver hasta dónde llega así que ninguno es malo son súper súper diferentes pero poder sentir eso en la entrevista y decidir o tratar de entender qué es lo que tú estás buscando y qué tipo de empuje es el que tú necesitas bueno pues ya verdad ya es hora así que vamos a cerrar yo le quería dar gracias a ustedes por su buena disposición de tratar de contestarnos nuestras preguntas de ayudarnos y orientarnos en este proceso que que pues no siempre es como tan fácil para todos también le quería agradecer a todos por participar por ser parte de esta actividad y nada espero que nos veamos en un futuro y que tengan una bonita tarde igual gracias por invitarme gracias por la invitación gracias gracias por su tiempo gracias por la charla a ustedes gracias por asistir Astrid puedes parar la grabación por favor gracias por la charla